Bueno, Fede, ¿una nueva maratón acá en Amstron esta vez? Sí, otro año corriendo en esta carrera. ¿Cómo te sentís corriendo, por ejemplo, acá en tu pueblo? Y me siento más motivado porque es mi pueblo y hay gente que te alienta de todas las calles, es muy lindo. Bueno, contanos en la categoría que corriste. Y en la categoría que corro en general, no hay categoría. No es como en 10 kilómetros y en 21 que se hace de 5 años. Y era con gente más grande también. ¿Cómo te sentís con el hecho de que Rotary haga este tipo de reconocimiento? Me siento muy contento por el reconocimiento de Rotary y me gusta. ¿Sirve de incentivo para los corredores que los reconozcan? Y a mí sí me sirve como incentivo para seguir adelante. ¿Uno genera amistades en las carreras? Y conoce a muchos más atletas y también te conocen porque corres. ¿Qué es lo que más te gusta de correr? A mí me gusta tener amistades, compartir con mi familia y todo eso. ¿Siempre te gustó o por qué elegiste correr ahora? Yo corrí en 2013, corrí mi primer maratón acá. Y después empecé a poquito, empecé a tratar solo y hasta que conocí a Jorge Casas. Y me presentó un entrenador, Juan Gorosito, de Rosario. Y me llevó a pista Juan Gorosito y después empecé a correr torneos, todo. ¿Tenés así como una meta a cumplir? ¿Alguna maratón importante? Quiero llegar a un torneo nacional, va. Ya quiero tener un torneo nacional. La verdad que esta es una buena iniciativa de Rotary, de reconocer a los deportistas. Y bueno, contento de estar acá. Ya van varios años que me toca recibir el premio. ¿Qué encontrás en el correr? Y bueno, yo siempre digo que es un estilo de vida. Porque uno por ahí llega cansado de trabajar y bueno, vos salís a correr y volvés nuevo. Qué sé yo, aparte el compañerismo con los otros corredores, con los corredores de afuera. Uno conoce gente. Y bueno, es algo que hace bien, hace bien al cuerpo, hace bien a la cabeza, te despeja. Qué sé yo, tiene muchas cosas positivas. ¿Y qué representan este tipo de reconocimiento? Y bueno, es una forma de decir, no, tengo que seguir en esto porque, qué sé yo, la gente te reconoce. Y bueno, también para que los más chicos, la juventud se llegue y empiece en este deporte que es algo muy lindo.